Es una historia que rompe a cualquiera. Aquí podemos ver como el jugador caería al suelo y trataría de levantarse dos veces, pero su corazón no lo soportó. Y de pronto, la luz se apagó. Inmediatamente se lo llevaron al hospital, y una hora después falleció. Pero esto no es todo. A los 15 años, perdió a su madre. Dos años después, un ataque al corazón le arrebataría a su padre. Su hermanito, que era discapacitado, se quitaría la vida por la depresión. Le quedaría su hermanita, que también era discapacitada. Él y ella, los dos solos, contra el mundo. Pero la tragedia volvió a subir. Su hermanita quedaría sola, y su compañero de natales sería a cargo de ella. Pero, ¿qué opinan ustedes de la historia de Pierre Mario Morissini?